¡Muchas! Y a todos los que se nos pongan en el camino La tercia que está todavía es considerada histórica, ¿no? ¡Así es! ¡Hoy y la vez pasada se reunieron Tres, tres descendientes de sangre del Torneo de Cuatro Caminos, señores ¡Rudos de Alevejas! ¡Rudos natos! De los que ya no existen hoy por hoy en la lucha libre Y ya no me vengas con tu pareciera Porque con eso solo parece que no estás bien ubicado Y no sabes a quién tienes enfrente A la nueva tercia ruda del momento O sea, no canijo del villano tercero y el 33 de la rudeza No me vengas con tu pareciera Porque te voy a decir bien qué es lo que parece Oye, a los terceros, Junior ¿Te imaginabas que tan pronto se crearía un monstruo en cuanto a ustedes se unían? ¿Te imaginabas algo tan grande? Yo no vine aquí a figurar Yo no vine aquí a jugar a las Barbies Les dije que si yo llegaba aquí con mi canal No se le íbamos a perdonar Por eso no quería Porque sabía que una vez estando aquí No iba a haber quien nos pudiera poner frente Y ahora con este granote menos Somos la tercia perfecta Juventud, fortaleza, técnica rudeza Nadie nos va a poder detener Eso tengo por garantía Quizá lo único que faltó hoy fue el reto Hace los dos atrapaciones por el campeonato nacional de Trios ¿El reto? Creo que eso simplemente Ya les dice esta derrota ¿Quiénes son los próximos campeones nacionales? Ya nada más que nos lo entreguen ¿Para qué quieres luchar? Mejor que vengan Nos pidan disculpas y digan ¿Saben qué? Disculpenos por traer lo que a ustedes les pertenece Con la derrota de hoy no necesitamos otra más Y eso no se lo dan Es el mundial Es el que quieran Fueron los depredadores Hoy los atrapasueños Queremos a los guerreros Queremos a los Chávez Queremos cabrones Que se la rifen Y se pongan aquí En delante De la mejor tercia Del Consejo de Mundo Y que nos dejen Aunque sea un rasguño Porque mira Un rasguñito Que nos hagan Aunque sea un morotón Porque no nos hace nada Y eso tarde o temprano Nos va a volver Algo monótono y aburrido Señoras, me están pecando de soberbia ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¡Nos vamos! ¡Somente a tu pregunta!